En México, la primera universidad con autonomía fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la cual fue fundada con esta característica en 1917 por el gobernador del estado, Pascual Ortiz Ruh. Posteriormente, en 1923, la Universidad de San Luis Potosí obtuvo su autonomía, mientras que la Universidad Nacional la obtuvo el 29 de julio de 1939 para convertirse en lo que hoy conocemos como la UNA. Pero, ¿qué es la autonomía universitaria? Aunque la discusión sobre la autonomía universitaria en México tiene sus orígenes en el siglo XIX, no fue hasta 1910, con la creación de la Universidad Nacional, que justo Sierra definió a la autonomía como la capacidad para gobernarse, aun cuando recibiese subsidios del gobierno. Si bien la autonomía universitaria se determinó a nuestro país como la capacidad para crear o suprimir escuelas, elegir a sus propias autoridades, administrar sus bienes y expedir títulos y certificados, hoy, en el artículo 3º de la Constitución, se reconoce que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo. Respetando la libertad de cátedra e investigación y, de libre examen y discusión de las ideas, determinarán sus planes y programas, fijarán términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio, entre otros aspectos. En resumen, la autonomía universitaria les concede a las instituciones de educación superior Libertad académica, que implica que sus fines los realiza de acuerdo con la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas. Libertad de gobierno, que implica el nombramiento de sus autoridades y el otorgamiento de sus normas dentro de los marcos de su ley orgánica. Libertad económica, que implica la libre administración de su patrimonio. Las universidades no pueden cubrir sus necesidades con sus propios recursos, lo que hace necesario que el Estado les otorgue un subsidio. Pero son las propias universidades que las determinan en qué materias y en qué proporción se gastarán los recursos. Por supuesto, bajo una eminente ética de la responsabilidad y el correcto uso de los recursos. La autonomía universitaria le brinda a nuestras universidades la capacidad de imaginar, pensar, reflexionar, interrogar y no limitarse para desarrollar las ideas más trascendentes para el bienestar de la sociedad, lo cual permite construir un país democrático y luchar por terminar con las desigualdades. Seguiremos hablando de ello y más en próximas cápsulas. Muchísimas gracias. Gracias.